Los ojos y la piel parecen envenenarme Autoexplotación ¿Qué haces vos en mi cuarto? Aretes y colgantes Cáscaras de girasol Motivo de viaje, motivo de turismo Big Data Zona salvaje Migrar, pitán Los ojos y la piel parecen envenenarme Autoexplotación ¿Qué haces vos en mi cuarto? Aretes y colgantes Cáscaras de girasol Motivo del viaje Turismo Lanza un trozo de carne al hormiguero Big Data Zona salvaje Migrar Titán Los ojos y la piel Parecen envenenarme Autoexplotación ¿Qué haces vos en mi cuarto? Aretes y colgantes Cáscaras de girasol Megapantallas Motivo del viaje Turismo 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 Gracias por ver el video.